Hoy es viernes 8 de abril del año 2022. Y tú vives con quién? Con mis papás. ¿Cuántos papás tiene usted? Una mamá y un papá. Me hizo asustar. Pensé que sus papás se llamaban Robert y Carlos. Entonces vivo con mi papá y mi mamá. Sí, porque como ya están aprobando la unión gay, ¿puede en un momento dado tener dos papás? Con mi mamá y un papá. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues mi tristeza. ¿Mi? ¿Esa tristeza es suya? La tristeza. Ah, eso sí. Porque si uno le dice al cerebro que eso es mío, se lo guarda. La soledad. Soledad. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo tres. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? La fobia al mar. A los animales. Fobia al mar. Y es que a usted le toca trabajar a la orilla del mar. Entonces sí, ya sé. Pues sí. Me da miedo. Sí me gusta, pero me da miedo los tiburones. A mí es que a quién no le da miedo los tiburones. A mí no. Con toda razón. Entonces yo también le tengo fobia al mar. Yo veo un par de aletas de esas que vienen hacia mí y yo salgo corriendo. Ay, no, sí. Me da miedo los tiburones. También me siento como si no encajara con las personas. Aunque esté rodeada de mi familia, no me siento como si encaje. Listo. Pero ya después de que se la coma ahí en el mar dos o tres tiburones, ¿ya para qué va a encajar? Ah, sí. ¿Verdad? Ya para qué. No, ya para qué. Ya lo que hay que buscar es que no le cause mala digestión a los tiburones. Sí, cierto. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Tengo tiroiditis crónica. ¿Tiroiditis? ¿Qué es eso? Pues me dijeron que así se decía, pero tengo hipertiroidismo. O sea, yo tenía la idea que era hipertiroidismo de la tiroides, pero hoy el endocrinólogo me dijo que es tiroiditis crónica. O sea, le puso otro nombre muy bonito. Sí, sí. Bueno, ¿y qué es lo que sientes con el nombre tan bonito? Pues ahorita estoy controlada, pero mi glándula tiroidea sigue teniendo el mismo tamaño desde que comencé a tener la enfermedad. ¿Y cuál enfermedad? Es que usted no me ha hablado de ninguna enfermedad. Ah, bueno, mi tiroides produce muchas hormonas y eso me provoca pues que esté pues mi metabolismo es muy acelerado. Ah, entonces pongamos metabolismo acelerado. Mi tiro, mis ojos también se me saltaron. Anticometabolismo acelerado. Mis ojos se me saltaron un poquito. Porque es un poquito nomás. Mucho más. No. ¿Quién sabe más de ojos? ¿Usted o yo? Un poquito, un poquito. Un poquito, ok. Un poquito. Listo. ¿Qué más te producía eso? Taquicardias. Están taquicardias. Sudoración. Sudaba por todo. Se me caía el pelo. Pero ya no. Ahorita sí se me sigue cayendo el pelo, pero la sudoración ya es normal pues cuando hace calor, pues lo normal. Ahora es normal. ¿Qué más? ¿Me temblaban las manos? Ya no. Y ahorita ya no. Y pues la semana pasada también me dijeron que tenía un síndrome que se llama el síndrome de Gilbert que provoca que mi hígado pues la ictericia esté alta y pues mi cuerpo no lo deseche como lo normal. Y cuando estoy estresada, cuando no como, a mis horas, cuando no duermo bien, se me ponen mis ojos amarillos. Pero que no es como algo riesgoso ni ocupo tratamiento, nada más. Me salió de repente. Listo. ¿Qué más? También tuve depresión. ¿Pero ya no? Todavía, pues. Entonces pongamos un poquito de depresión. Quizá, a veces. Listo. Y estrés. Estrés. La enfermedad de moda, la enfermedad del tres. Estrés. Ahora miramos que tiene bonito ese número. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? También nunca he podido tener como un novio, una relación. Ah, yo se lo consigo. Usted me dice cómo lo quiere. ¿Le sirve colombiano o lo quiere salvadoreño? No sé. Ahí buscamos el que primero llegue, pero que sea un príncipe azul. Sí. Listo. Por favor. Si no es príncipe azul, no. No. Y hay que mirar que no sea chino, porque los chinos hacen príncipes azules. Pero no son originales, son copias. Bueno, pues sí. Tienes razón. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No suelo ser muy afectiva con las personas. ¿Y lo quiere cambiar? No suelo mostrar. ¿Manda? ¿Y lo quiere cambiar hoy? Pues no. No, así que se quedó. Listo. Así está bien. Pues creo que es todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelitos. ¿Cómo se llama? Se llamaba Eliodoro y Enrique. Y mi abuela Ana. ¿Cómo se llama la abuela? Ana. Ana María. ¿La mamá de quién? Ana María es la mamá de quién? De mi papá. ¿Y Enrique es el papá de quién? De mi papá. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa en la película. ¿Cómo es el gentilicio? ¿Cómo les dicen a las de Guadalajara? Les dicen... Guadalineas. ¿A las de Guadalajara? Pues más bien le dicen como Tapatías o... Ah, Tapatías. ...Jaliciense. Ah, bueno, Jaliciense tiene más relación con Guadalajara. Sí. Y Tapatías también veo que hay una canción dedicada a las Tapatías. Sí. Sí, así es. Bueno, entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio de exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Piensa en un momento cualquiera de tu vida. Y me lo dices mientras yo cuento de uno a cinco. Uno. Puede ser un momento triste. O de miedo. O la abuela Ana. Cualquier cosa. Dos. Recuérdalo. Tres. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Si estabas pequeña o grande. Si estabas pequeña o grande. Piensa en ese momento y me lo dices. ¿Cuándo mi hermano nació? Nació mi hermano. Estaba con mi papá. Estoy con mi papá. Y fuimos al hospital porque nos habían dicho que había nacido y habían dicho que era niña y resultó ser niña. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Entonces sientes alegría ahora que ya tienes hermanito? Sí. Aunque yo quería niña, pero... Ay, ¿cuál la diferencia? Que tu hermanito tiene una cosita ahí entre las piernas. La niña no la tiene. Sí. ¿Y ya sabes cómo se va a llamar? Jonathan. Cuando yo iba a nacer, también estaban esperando a una niña y ya le habían escogido el nombre. Concharrita. Pero nací yo. Y lógico, ya no me podían poner concharrita. Tampoco me quisieron poner concharrito. Y me pusieron a Aurelio. Entonces, sientes alegría allí con tu hermanito. Sí. Mientras está allí contenta con tu hermanito, ve profunda a otro momento. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Un. Tres. Cuando mi hermano más grande se enfermó. Se enfermó mi hermano más grande. ¿Y en ese momento está en dónde? ¿Dónde? En la casa. Esperemos a ver si se pone más delicado o si se sana. Esperemos. ¿Está mejorando? No. Entonces, ¿ya es bueno de pensar en llevarlo al hospital? ¿Lo van a llevar al hospital? Sí. Bueno. Ahí en el hospital queden buenas manos. Ahí hay buenos médicos. Entonces, tranquilízate, relájate. Que allá en el hospital lo atienden bien. ¿Ya están ahí? Sí. Bueno, esperemos a ver qué dice el médico. Y esperemos a que le hagan un tratamiento. A él se responde positivamente. ¿Cómo va? Le dijeron que está enfermo del riñón. Ah, bueno. Primero, él tiene dos riñones. Segundo, un riñón se puede aliviar. Así como se puede enfermar, también se puede aliviar. Entonces, esperemos un momentico. A ver si el riñón vuelve y normaliza el proceso con la orina. Pero tranquilízate que él tiene dos riñones. Y tú puedes observar espiritualmente, cuánticamente, cómo está funcionando el riñón de tu hermano. Tú te puedes conectar energéticamente con él. Porque ustedes comparten los mismos genes. Entra espiritualmente, energéticamente, al cuerpo de tu hermano. Y examina el riñón. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que armonizar las energías del riñón, armonízalas. Si hay que aplicar el bálsamo mágico, aplícalo en cada célula, en cada músculo. Embálsámalo bien. Que quede más embalsamado que faraón egipcio. Actívale lo que haya que activar. Limpia lo que haya que limpiar. Destapa los conductos que haya que destapar. Mejora todo lo que puedas mejorar. Y puedes tomar como muestra el otro riñón, el que está bien. Los dos están mal. Entonces, dile a la abuelita Ana que te ayude. Abuela, usted fue mamá. Usted engendró parte de la humanidad. Abuela, usted sabe cómo se hace un riñón, porque usted le hizo riñones a sus hijos. Entonces, abuelita, ayúdale a Judit a examinar y mejorar el riñón de tu nieto. Y tú también, Judit, eres mamá. Tú también hiciste riñones. Entre la abuelita y tú, es mucho lo que pueden hacer ahí. Arma lo que haya que desarmar, rearma lo que haya que rearmar. Que esas riñones queden como nuevos. ¿Cómo vas? Maravilloso, súper. ¿Cómo vas? Armoniza todas las energías que haya que armonizar. Ponle a funcionar bien esos riñones. Busca si en alguna vida pasada tú fuiste sanadora, o médico o brujo. Encuentra alguna vida que te sirva. ¿Cómo vas? maravilloso súper aplique el bálsamo mágico sanador donde sea necesario embalsama bien cada célula cada glándula cada conducto ¿cómo vas? mejor ¿ya quedó bien? sí muy bien ahora vamos al otro momento en el que Judit haya tenido tristeza cuando mi abuelito falleció ¿cuál de los dos? mi abuelito Enrique pero vamos a saludarlo porque lo que falleció fue el cuerpo el estuche igual que el tuyo también va a fallecer dentro de 65 años salúdalo y pregúntale ¿cómo está? el abuelito simplemente se fue primero que tú y repite todo lo que diga el abuelito para que quede en la grabación el abuelito ¿cuál de los dos? 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 ¿qué dijo? yo te voy a mostrar cómo es la comunicación con el abuelito es espiritualmente telepáticamente intuitivamente y te voy a mostrar cómo te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿conoces el sábado de Monterrey? ¿cuántos hermanos tienes? ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente a tu mente y llegaron las respuestas? sí así es como el abuelito te responde te llegan las respuestas a tu mente y yo lo voy a saludar abuelo Enrique te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro ¿tu nieta es fea o es linda? ¿y es inteligente o es tonta? ¿qué dijo? me dijo por eso me decías mi chata abuelito y te lo volvió a decir abuelo ¿le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso a tu nieta linda? envíale un abrazo de esos de oso cariñoso meloso uy abraza al abuelito esa tristeza que tenías pensando que el abuelito ya se había ido definitivamente no la necesitas simplemente trascendió cambió dimensión se fue primero pero que tú eso es todo se fue primero o sea que esa tristeza ya no la necesitas la retiras no retírala toda completa no la necesitas y en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito algo feliz puedes poner un bosque puedes colocar un arco iris nocturno bien bonito de luces de colores en esa noche llena de estrella y esa luna grande de octubre ¿qué colocaste? al dos bosque y un arco iris nocturno eso queda muy bonito entonces ahora con eso tan hermoso ve profunda otro momento en el que te sentiste mal triste espera mi mamá llorar mentalmente pregúntale por qué está llorando ok 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 Yo quería un buen padre para nosotros. Gabriela, explícame a mí lo que le acabas de decir a Judit, que querías un buen padre para tus hijos. Y es que Agustín no es bueno. Fue porque le engañó. Que tú estás en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial. ¿Tú, Gabriela, te alegras? No. ¿No te alegras después de estar en la sed de un desierto salir al agua fresca de un manantial? Sí. Listo. Supongamos, Gabriela, que estás en la oscuridad y sales a la luz. ¿Te alegras? Sí. Supongamos que estás en la pobreza y sales a la riqueza. ¿Te alegras? Sí. Supongamos que estás en la enfermedad y sales a la salud, al bienestar. ¿Te alegras? Sí. Pues ahora te voy a hacer la pregunta. Supongamos que estás en un engaño y sales al desengaño. ¿Te alegras? Sí. Claro. Claro. Supongamos que no has salido del engaño. O sea, que sigues engañada. Y yo pasé un día por donde tú vives con tus hijos y escuché una conversación de dos hombres. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Pancho, ¿cómo le ocurre que renos? Eso es en Finlandia, Groenlandia, Norte de Canadá. ¿Cómo que renos? Sí. Manolo, yo vi un reno. Tiene unos cuernos grandes. Pancho, usted está fumando marihuana. Le cayó mal el chile habanero. Estaba mal esa torta ahogada. Está teniendo visiones. Visiones. Mire para allá. Mire, mire, mire. Allá ve el reno. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es doña Gabriela. Lo que pasa es que a don Agustín le ponen los cuernos y ella no lo sabe porque ya no ha salido el engaño. Pero aquí en la colonia, todos, cuando decimos la cornuda, ya sabemos que nos estamos refiriendo a doña Gabriela. Ahora, Gabriela, imagínate tú con esos cuernos para montar en un taxi o montar en un bus. A que de pronto esos cuernos se enreden en la puerta y no pueda cerrar la puerta. Y los pasajeros empiezan a mirar por las ventanas a ver qué es lo que pasa y ven a Gabriela tratando de satorar ese cuerno. Qué pena. Qué humillación. O te hubiera gustado, Gabriela, que te llamaran la cornuda. No, no. Imagínese uno la cornuda a la colonia. Qué pena. Ahora, afortunadamente saliste a tiempo del engaño. Tuviste el desengaño. Por eso se llama desengaño. Quiere decir que ya no estoy en el engaño. Desengañada. Ahora que estás desengañada, que lograste salir de ese engaño, ¿cómo te sientes? Mejor. Claro. Entonces te hago otra pregunta. ¿Sí crees que valió la pena haber derramado lágrimas por el engañador? No. No valió la pena. Entonces recoge tus lágrimas. No vale la pena. Y más bien, vete con tu hija a caminar. O vete para el parque. Y te comes una torta ahogada con tu hija. Para celebrar que saliste del engaño. Ahora, Judit, en ese espacio donde estaba la tristeza de ver a tu mamá cuando estaba engañada, coloca allá algo bonito, algo feliz, algo positivo. ¿Qué vas a colocar? Cuando salgo con ella a comerme nieve en el parque. Listo, listo. Entonces coloca caminando con tu mamá para ir a comer nieve. Y ahora ve profunda otro momento en el que tú eras sentido triste. ¿Qué encontraste? Cuando me dijeron que tenía problemas en la tiroides. Muy bien. El problema de algo que está bien es que en cualquier momento se puede estropear, se puede dañar. La ventaja de algo que tiene problemitas es que en cualquier momento se pueden solucionar. Entonces comencemos. ¿Eso que tienes es grave? No. Listo, no es grave porque fuera grave ya estarías en el cementerio. Entonces no es grave. ¿Eso que no es grave tiene solución? Posiblemente. Listo, entonces vamos muy bien. Ya tenemos algo que no es grave y que posiblemente tiene solución. Entonces vamos a examinarlo. La tiroides está hecha de células. Las células son seres vivos que se pueden reacomodar. Además de que son seres vivos, las células van muriendo y son reemplazadas por células nuevas. O sea que la tiroides que tienes hoy no es la tiroides que tenías el año pasado. Porque las células de la tiroides del año pasado ya fueron muertas y fueron reemplazadas por células nuevas. Porque el organismo renueva periódicamente el paquete celular. Es cuestión de enseñarle a las células nuevas cómo es que tiene que funcionar la tiroides. Eso está bien. Y tu cerebro es muy sabio. Y tu cerebro tiene conexión, comunicación con todas las células del cuerpo, incluyendo las células nuevas de la tiroides. Entonces mientras yo tomo café, enséñale a las células nuevas de la tiroides cómo es que tienen que funcionar. Tu cerebro sabe cómo hacerlo. Entrégale eso a tu cerebro. Tu cerebro controla todas las células de tu cuerpo. Todas. Entonces, dejemos que tu cerebro se encargue de eso mientras tomo café. Que armonice las energías de la tiroides. Que retire lo que haya que retirar. Que una lo que haya que unir. Que empodere lo que haya que empoderar. Para que la tiroides vuelva a funcionar otra vez como corresponde. Como debe ser. Gracias. 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 van maravilloso super que esas células nueve queden funcionando como nuevas cómo está quedando mejor es lo que está mucho mucho mejor armoniza todo lo que haya que armonizar ponen funcionamiento lo que haya que poner en funcionamiento cuando hayas terminado me dices limpia todo lo que haya que limpiar armoniza lo que haya que armonizar y aplique el bálsamo mágico sanador en todas las células que esa tiroides quede bien embalsamada más embalsamada que tiroides de faraón egipcio listo listo entonces vamos al punto siguiente sigue buscando a ver qué más tristezas encuentras busca por todos los rincones del alma cuando un gatito se murió vamos a suponer que el universo te va a dar el don de la vida vamos a suponer y que con ese don tú le puedes devolver la vida al gato entonces devuélvesela que vamos a hacer un experimento ahora piensa cuántos años más de vida le vas a dar al gato el número que tú quieras el universo te dio ese don 5 ok 5 años más de vida ahora escoge cómo lo quieres morir porque hay que morirlo son 5 años no más y él ya tiene que retirarse de este mundo él tiene que regresar a la dimensión de la que vino entonces hay varias opciones uno es aplastado por un camión dos quemado en un incendio tres ahogado en un tsunami cuatro accidentalmente se cayó de un décimo piso que no tenía red para gatos cinco lo agarró un perro muy bravo y lo destrozó no volvió nada a mordiscos seis alguien había puesto en la calle un trozo de comida envenenado se lo comió y después de tres días de agonía con retortijones murió ahora sí cómo lo quieren morir se cayó de un décimo piso ay pobrecito se aplastó al caer qué sentiría apenas las vísceras se le salieron la columna se le fracturó y qué sentiría cuando iba en el aire ¿te parece que es justo que lo hayas muerto de esa manera? ¿te das cuenta que complique devolverle la vida al gato? ¿te das cuenta la responsabilidad que cargaste? sí ahora sí consideras que es mejor como el universo determinó que se fuera ya no sufre más ni tienes que pensar en cómo morir entonces despídete de él ya trascendió se fue primero que tú y ahora vamos a otro momento en el que haya estado triste ya no encuentras entonces busca ver si encuentras algún miedo un temor que le hagan algo a mi familia cosa que es posible porque estamos en este planeta este planeta que tiene guerras que tiene violencia que tiene narcotráfico que tiene mentirosos que tiene violadores porque es que este es un planeta que llaman de expiación de perdón y los espíritus somos como estudiantes que vinimos a esta escuela llamada pacha mama gaya o urantia vinimos a aprender el perdón la aceptación la humildad dejar la soberbia practicar la caridad la compasión entonces si es cierto a tu familia le van a poner pruebas van a pasar por la escuela de la vida pero ahora hagamos un ejercicio mental supongamos que tú eres la dueña de un colegio tú eres la directora y la dueña porque tienes mucho dinero y tu colegio es el mejor de la ciudad y en ese colegio estudian tus sobrinos en ese colegio estudian tus hermanos en ese colegio estudian amigas tuyas y un día llega una amiga muy amiga y te dice Judit te voy a pedir un favor mañana el profesor de física va a hacer examen pero yo no pienso estudiar porque me voy esta noche de rumba con mis amigos pero como tú eres la dueña del colegio dile al profesor de física que te dé los puntos del examen y me los das y yo me aprendo solamente esos puntos para mañana sacar la mejor calificación en el examen te pregunto le conceses ese deseo a tu amiga o le dices que no vaya a la fiesta que más bien se ponga a estudiar que se ponga a estudiar esa es porque tu labor como directora del colegio es entregar buenos ciudadanos a la patria supongamos que viene una sobrina y te dice tía a mí no me gustan las matemáticas en las clases de matemáticas yo me quiero ir para la cancha de basquetbol a jugar con mis amigas le concedes ese deseo y hablas con el profesor de matemáticas que no le ponga falta que no le ponga ausencia no le dicen señorita me hace el favor si me va para clase aritmética que no le va a conceder ese deseo pues bien ahora que ya entendiste si en ti estuviera quitarle las pruebas a tus familiares las pruebas que le manda el universo para que como espíritus evolucionen se las quitarías no tienen que pasar esas pruebas entonces ahora que ya lo entiendes ¿retiras ese temor que tenías a que le pusieran pruebas a tu familia? sí entonces retíralo todo o si quieres guardas un poquito para hacer un llavero de recuerdo no, no todo lo retíralo ahora busca por todos los rincones de tu alma a ver si encuentras algún otro miedo o temor ya no encuentras todo el busca fobias los tiburones muy bien vamos a tus vidas anteriores a tus vidas pasadas a ver si en alguna tuviste algún accidente con un tiburón puede ser una vida en la que haya sido hombre mujer o extraterrestre con un tiburón una hormona Puede ser de día o de noche ¿Qué encontraste? Estoy a la orilla de un barco ¿Estoy a la orilla de un barco? ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre ¿Eres joven o viejo? Medio Medio ¿Jóven? Muy bien ¿Y estás solo o con alguien? Solo ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Hernán Hernán ¿Y en qué país naciste? ¿Qué nacionalidad tienes? El idioma que hablas allí es el mismo que yo utilizo ¿Y eres de los pasajeros del barco o eres de la tripulación? Soy como un pescador Soy pescador O sea, que sacas peces del agua y los conviertes en pescados Y luego ¿Y luego tú u otras personas se los comen? Muy bien Avanzo un poquito a ver si tienes algún accidente Si caes al agua ¿Qué encontraste, Hernán? Entonces le escucho como las orillas Como las olas del mar Escucho las olas del mar Al golpear el casco del barco ¿Hay tormenta? Sí Hay tormenta Olas ¿Y tienes temor? Sí ¿Y tienes familia, Hernán? ¿Me repites? No Ok Sigue describiendo todo lo que está sucediendo, Hernán ¿Es de día o de noche? De noche Trato de salir Pero las olas están muy fuertes Mi agua se ve muy oscura Mi agua se ve muy oscura Hernán Hernán, ¿por qué estás llorando? Está muy cerca Todo, todo Es muy grande Es muy grande Hay un tiburón cerca muy grande Sí Sí Como el agua muy oscura Y fue que caíste al agua, Hernán ¿Caíste al agua? Sí Pero tú sabes nadar Trata de subirte otra vez al barco Es que los olos están muy fuertes No puedo Si en vez de un tiburón es un delfín A lo mejor te ayuda Porque tú has escuchado historias de pescadores De que los delfines ayudan No es un delfín No es un delfín Son muy feos Me siento que me paralizo A lo mejor estando paralizado el tiburón Se confunde Con algún tronco A lo mejor hasta bien que estés quietecito Yo veo sus dientes muy cerca Hernán Recuerda que tú eres espíritu con cuerpo Con cuerpo El cuerpo muere Pero tú te liberas Como espíritu Observa si te ataca Entonces Despréndete ya de ese cuerpo No sigas en el cuerpo Suéltalo Tú eres espíritu ¿Para qué necesitas más ese cuerpo? Entrégaselo al tiburón Esa es la naturaleza Eso es instinto Él no lo está haciendo por maldad En cierta forma Limpia los mares Los océanos Son como los buitres En el aire Limpian de carroña la tierra Los tiburones en el mar Limpian de carroña Las aguas Entonces suéltalo Despréndete rápido ese cuerpo Vete a la luz Si quieres esperas allá afuerita Viendo desde lo alto Como el tiburón devora ya eso que soltaste O si quieres te vas para la luz Yo me voy a la luz Entonces vete a la luz Que te va a sacar ahí Viendo el tiburón alimentarse Vete a la luz Entonces ahora si desde la luz Le retiras ese temor A Judit Sí Retiraslo Y yo voy a leer Algunos otros puntos que escribí con Judit A ver cómo le ayudas desde la luz Vuelve al examinar desde la luz La tiroides Y observa si hay algo más Que puedas mejorar Observa si lo de la tiroides Tuvo que ver con el agua Que tragaste en el mar No No tuvo que ver ¿Tuvo que ver con alguna otra vida anterior? ¿Tuvo que ver con alguna otra vida anterior? ¿y qué sucedió? ¿Cuál sucedió? ¿Cuál sucedió? ¿Tuvo que ver con la luz Como extended la luz ¿En esa vida eras hombre o mujer? Mujer ¿Jóven o vieja? Joven ¿Blanca o negra? Media, clara Entonces voy a poner morena ¿Vivías en el campo o alguna población? En el campo Campesina ¿Cómo te llamabas allí? Elizabeth ¿Qué año era en ese momento Elizabeth? En el siglo XIX En el siglo XIX ¿En qué país vivías? En Europa ¿Con quién vivías allí Elizabeth? En mis padres ¿Eras feliz? No ¿Por qué no Elizabeth? ¿Qué te sucedía? ¿Qué te sucedía? Sentía que no tenía voz No tenía voz Entonces te comunicabas con las manos Que la voz de las mujeres no se escuchaba O sea no No las tomaban en cuenta Ah, ya entendí No te vi a vos No tomaban en cuenta mis opiniones Elizabeth, ¿los perdonas? Sí Pues perdónalos Por hacerse los sordos a tus opiniones Ahora avanza en esa vida Elizabeth Y observa si conseguiste alguna enamorada ¿Te enamoraste? No ¿Y qué te correspondía hacer allí en el campo? ¿A qué me...? ¿A qué te dedicabas? Estaba en... En el hogar Con mi mamá ¿Tuviste hermanos? No ¿Y la relación con tu mamá era buena? No ¿O con ella era mala porque no tenía en cuenta tu voz? No No Listo Entonces ahora Elizabeth, vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber Cómo muere tu cuerpo Me veo en una cama ¿Jóven o vieja? Joven Joven ¿Y el que está duriendo? ¿Cómo el de fiebre? Tengo fiebre ¿Y te ha visto alguna persona que sepa de enfermedad? ¿Algún médico o brujo? Médico Pero no tiene ¿Cómo ayudar? Sí No tiene cómo ayudar Muy bien ¿Y tú tienes temor de morir? No Entonces vete ya, suelte ese cuerpo Despídete de tu mamá y sigue tu camino, vete a la luz Yo lo siento por tu mamá Yo lo siento por tu mamá porque va a quedar solita Pero tú te tienes que ir ¿Ya llegó tu hora? Despídete y vete en paz Sigue tu camino Y observa si tu mamá va a estar contigo en alguna otra vida ¿La encontraste? Sí ¿Quién va a ser? Mi abuelita ¿En la vida actual o en otra vida? En la vida actual Muy bien Entonces qué bonito que se lo vieron a encontrar Ahora que ya encontramos Que esa vida tenía que ver Con la tiroides actual De Judit ¿Qué vamos a hacer? ¿Le pides permiso a la luz para sanarla? Sí Entonces pide permiso a la luz Y la clave es el perdón A las personas que en esa vida No te escuchaban Bueno y hay que hacer también De una vez algo con los ojos Aplicar el bálsamo mágico ocular De una vez Entonces aplícaselo Y la otra cosa Hay que conseguirle enamorado a Judit En esa vida ya le tocó Sola Siglo XIX Pero ahora estamos en el siglo XXII ¿Me dices cuándo? Listo Bueno Vamos al punto siguiente La fobia de los tiburones ¿Ya la retiraste? Sí ¿Qué año era Esa vida de los tiburones? O del tiburón Porque era uno Los sesenta Años sesenta Pero época vieja o reciente 1960 Ah Entonces fue una vida anterior Listo Punto siguiente Sentía como si no encajara ¿Cuál era la razón? Actual Sí En la vida actual Judit Sentía como que no estaba encajada bien Sí Yo sé que vienes de una vida pescador Sé que vienes de otra vida mujer joven Siglo XIX Pero ¿Cuál crees que ha sido la razón Para que en la vida actual Judit sintiera que no encajaba? Porque no es igual que los demás Cosa que es muy lógica Imagínate que fuera igual a los demás Vamos a imaginar simplemente Y pongamos un ejemplo bien fácil La mano La mano tiene cinco dedos Todos los cinco son distintos Pero como vamos a hacer un ensayo Un experimento De poner todos los dedos igualitos Observemos que pasa con esa mano Todos los dedos iguales Pero ahora viene la pregunta ¿Iguales a cuál? ¿Al meñique? ¿O al pulgar? ¿O al índice? Entonces imagínate que complicación Primero decidir a cuál de los dedos Igual Y después Observe esa mano como se ve rara Es que ni siquiera la imagen De la mano de una rana Es que uno no puede ser igual a los demás En una misma familia Hay cinco personas Y todas cinco son distintas Como los dedos de la mano Entonces Judit Ahora que lo entiendes Lo aceptas Que tú sí encajas Como tienes que encajar en la familia Como los dedos de una mano Listo Entonces vamos al punto siguiente A veces me daban taquicardias Pero observar si eso tuvo que ver Cuando caíste al agua Observar si eso tuvo que ver Cuando expresabas tus opiniones Y no las tenías en cuenta ¿O viene de otra vida? ¿O viene de otra vida? Dile que ya no está frente al tiburón Relájalo Entonces la asesoración Me imagino que también tenía relación Con lo mismo El miedo Como dicen aquí Es que fue un miedo muy berraco A ese animal tan grande Ahora punto siguiente Síndrome de Gilbert ¿Eso tenía relación con qué vida? No veo nada Entonces le aplicas el bálsamo mágico sonador Sí Entonces embalsámalo bien Mientras yo tomo café Que quede más embalsamada Que faraón egipcio Listo Siguiente Tenía depresión ¿Crees que ahora que empiezas vida nueva Necesitas esa depresión vieja? Porque es vieja Aquí ya sabemos que No es actual Que no es una depresión para estrenar Es vieja Tú la retiras Tú la retiras Toda, completa, total Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el numerito? El tres ¿Retiramos también el estrés? Sí También retíralo Bueno, parece que terminamos Haz una revisión completa, total Y observa si encuentras algo más para retirar Bueno, entonces prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Y ese arcoiris nocturno de colores Yo voy a contar de una a cinco Y con cada número vas tomando control consciente y feliz de tu mente y de tu cuerpo Abrirás tus ojos como la más feliz de todas las contentas positivas al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Te sientes feliz por todos los poros Cuatro Preparada Que va a despertar la más contenta de todas las alegres Cinco Despierta Hola ¿Más o menos cuántos minutos llevas en ese sillón? O en esa cárcel Cinco No, pues hay diez minutos ¿Y qué recuerdas? Pues Pues lo de mi abuelito Lo del tiburón Y La Muchacha Ahora sí observa el reloj para que te des cuenta cuántos minutos llevas Hora y media Mucho ¿Y qué sensación tienes? Pues Me siento tranquila Un poco mareada Hay poquito en ese mar Con esas olas tan grandes Y ese tiburón al frente Muy bien ¿Qué más sensación tienes? De vivir ¿Qué le quieres decir a tus fans? A tus admiradores No Que te pasen la hoja de vida con foto o sin foto La solicitud El perfil Con foto Que te mande un foto en color me imagino Sí Listo Entonces que te mande un foto en color con la solicitud ¿Qué más le quieres decir a tus fans? Pues ¿Qué más? Entonces te hago la pregunta que le hago a todas Las que han sido pescador y las que han sido Mujer ¿Permites compartir experiencia con otros pescadores? Sí Bueno Entonces ya te voy a explicar cómo ves la película Voy a suspender la grabación Víde 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 Val ¡Gracias!